Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo muy mal. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a pensar que las cosas no son tan perfectas como uno suele soñar. Que todo lo bello del mundo no se puede eternizar. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a llorar. Y tú, tan ajeno de mí, que puedes pensar y solo acierto a decirle a la gente...